¿Qué pasa con los choferes? Es un punto muy importante para los inspectores, estar recomendando a los choferes que por favor hablen con cada usuario de transporte público, tanto camiones urbanos como taxis y que debemos usar cubrebocas porque las multas yo creo que es muy poco, 200 pesos y nadie quiere usar cubrebocas. Una enfermedad no vale 200 pesos, una enfermedad es tu vida, es la vida de tu familia y es la vida de los demás.